El paso del tiempo, la costumbre, el aburrimiento, la edad, entre otros factores, son algunos de las cosas que disminuyen tu apetito sexual y el de tu pareja. Si es algo que te pasa de manera regular y no sabes qué hacer, hoy te daremos a conocer uno de los mejores trucos para que aumentes tu apetito sexual de una manera sencilla pero muy efectiva. ¿Por qué pasa esto? El 45% de los encuestados dio a conocer que la falta de sueño de calidad es uno de los factores que influye en su desinterés sexual. La encuesta nacional de entrevistas de salud en Estados Unidos de América dio a conocer que un 15,3% de las mujeres se sentían exhaustas, en comparación con un 10,1% de los hombres. Esto aumenta aún más conforme pasan los años y afecta mucho más a las mujeres pues se vuelve más evidente entre las personas. Entre los 18 y 44 años, las mujeres cansadas representaban un 15,7% y los hombres un 8,7%. Lee también, que es lo que más satisface a un hombre en la cama según su edad. La Fundación Nacional del Sueño, explica que el 63% de las mujeres tienen más problemas para dormir que los hombres, ya que sólo el 54% de ellos presenta esta anomalía. La Fundación, explica que esto se debe a los constantes cambios hormonales que suceden durante la menstruación, el embarazo y la menopausia, ya que la progesterona y el estrógeno afectan severamente los patrones de sueño. Evidentemente, el cansancio no afecta de la misma manera a todas las mujeres, ya que depende del estilo de vida y el historial médico el tipo de trastornos de sueño que tiene la paciente. Una de las razones más comunes es el doble rol que cumplen las féminas como amas de casa y profesionistas, así lo argumentó la DRAA. Peggy Drexler, una psicóloga especializada en sexo y género. La depresión también es uno de los principales factores que afectan el sueño. De acuerdo a la especialista, el estrés y la preocupación son algunas de las raíces de la depresión. Lee también, 5 características de las mujeres que son buenas en la cama a pesar de que no muchos le toman la importancia de vida. La fatiga y el cansancio son dos de los principales factores que afectan la vida sexual, ya que esto provoca que te sientas sin fuerzas. Así que no subestimes tus horas de sueño y brinde y te la oportunidad de descansar lo suficiente, de esta manera, mejorarás tu desempeño en la intimidad y mejorarás tu vida en general. A dormir, mejora tu vida íntima. Cómo mejorar tu sexualidad. Cómo conciliar el sueño. Beneficios de dormir bien. Better Sleep Council. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!